Hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo video aquí en... Estamos con un nuevo video amigos aquí en Somos Gacahuate Negadín Estamos de regreso Con todo este año chavos espero que se la hayan pasado de maravilla Porque nosotros aquí con mi familia nos la pasamos super Así es les mandamos un fuerte abrazo de parte de Somos Gacahuate Les deseamos un feliz año nuevo, que sus metas, sus sueños se cumplan Échenle muchas ganas, ánimo a esta vida con toda la actitud, siempre amigos Y pues bueno, Nogadín, sin más que decir, vamos a empezar un nuevo, el primer video del año Abueo, compa ¿De qué va a tratar, Nogadín? Nada más y nada menos que... ¡Vamos! ¡Nada más! ¡Ay, me! Nada más y nada menos que revolver todos los refrescos del supermercado Así es, abuelo, esta sección en el canal, revolver cosas Así que amigos, no te despedes del canal y así que vamos No te despedes del canal No, 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 nada más ¡Buenos! Qué chido, aquí ahora empieza con el pomo aquí, güey ¡Ay, barra libre! ¡Ay, barra libre! No te gustas, tía, porque mira, mira Ya cansa el pomo, ya no cansa el pomo y está la cabeza Apenas y sale la cabecita La cabecita Yo quiero que le hago, yo no tomo refrescos ¡Mientas! ¡Mientas! ¡Ahora resulta, ahora resulta! Mucho azúcar, mucho azúcar, pero sí me gusta mucho el Sensao Es el Sensao, el Sensao no había en el supermercado, nos gustó mucho con el Megadink Encontramos otras marcas muy diferentes que la verdad en las tienditas no lo manejan Y por eso lo trajimos con el Megadink Ahorita lo van a ver a continuación en el video Y pues espero les guste y estar listo para tomar mucho el refresco el día de hoy ¡Muchas azúcar, 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 azúcar! Te gustan los refrescos oinos , sinceramente ¡Ay, qué cantas! ¿Cuál es tu favorito? Ya sé, cuál es Ya sabes, cuál es el regreto así ¡Salud! ¡No! No, 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 no Mira, es este Esa es la asquerosidad Lagunstein Esa es esta, asquerosidad Y todavía de vidrio, te compré mira Este es el plato ¡H 말씀드� shovel! ¡ Carritos! ¡No! ¡Legendario, del carrito! Todo así ¡Ey! La manzana extra poma, de la que vas a asar El baile nos la compras Bueno Tegadin, entonces empiezo yo Este equipo, equipo de Mediuninstein Entonces vamos a empezar, mira Tegadin, este yo lo había probado de hace mucho Igual no me gustan los refrescos, pero uno que otro lo he probado Entonces dígame si no Doctor Pepper Así es Cherry ¿Ese que es de cereza? Ese es de cereza Ese es rico, pero hay que irlo probando ¿no? Ok, 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 estoy empezando a ver el video ¿eh? Vamos a probarlo Huele rico ¿eh? Todo bien, te huele rico esto No soy fan de los refrescos, pero hay refrescos que si están ricos ¿eh? Pruebalos Todos están al tiempo ¿eh? Pruebalos, pruebalos No, están fríos, están fríos No El primero Sabe como a jarabe Para la tos Para la tos Como el de ese jarabe Ahí está el primero, el primero Ahí se ve Oh Ahora vamos a ver el intercambio de colores Así Balconi, empieza ¿Cuál vas? Voy con el Sprite Ah, ese es muy común El Sprite La Sprite Mira la Sprite Amigos La Sprite Y la Sprite No 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 Es que como están al tiempo, se engaza Así Wow No Ahora, ¿con cuál va el negatín? Bueno, voy a empezar con este que es Limonada Es del Valle ¿Vale? A esto sube esta madre ¿eh? A la nueva ¿Es un chiste, chavos? ¿No quedes toroco? Pum Pruebalo, pruebalo Este vino chido, ¿eh? Este sí sabe rico. El mejor refresco. Sí sabe rico. Ah, sí, ese sí está rico. Oh, oh. Ahí está. Oh, ok, ok. Venga, 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 venga. Mira este, mira este. ¿Qué es ese? ¿Lo habías conocido? No, no, mi mamá nunca me compró eso. Ni yo, la verdad, sinceramente lo vimos con un gran supermercado. Son nuevas, es que son nuevas las bebidas. Come un vino de mesa, así para tomarlo acompañándolo con el... Pero huele rico. Es como... No, ese está muy amarillo. Es rico. Tipo 7-Up, pero... Más ligerón, más ligerón. No, creo que este no cime tanta. Perdón, perdón. Ah, que tomé un poco de gas. Ahí está, amigos, ahí está. No. No te hagas el gaseoso. Venga tía, venga tía. Oh, escuelo. Escuelo. Bueno, comienes escuelas. Ponete, ponete, ponete. Ponete, ponete, ponete. Ponete, ponete, ponete. ¿Qué? Un smirr, no. Pero prueba, prueba, ¿qué tal es escuelo? Te digo. Venga tía, venga tía. Me echamos, miren. Oxigeneado. Oxigeneado. Qué pedo. Yo voy con este que es... El mangueta, el mangueta. Mangueta, el mangueta, el mangueta. Mangueta, el mangueta. Mangueta, 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 mangueta. ¡Mira! A ver, ese sí le gusta. ¿Cómo es eso? Para esto hay que hacer técnica. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí, tronqueada, tronqueada. A ver, pruébalo, pruébalo, pruébalo. Sí, vale peor. Más dietética. Para que quemes grasa. Necesitamos. A ver, tu técnica. No, no tengo técnica. La técnica. ¿Y cuántos litos van ahí ya? No, yo sé. A ver, apenas no van ni a la mitad de esto, entonces... Yo voy a ir... Es un reñafié de... Manzanita. Tiene azúcar, porque no le gusta el azúcar agüecho, ¿verdad? Para que se pongan bien. ¡Sí! Ya que salí con su cagada este. Obvio, es manzana, sí. Todas las manzanas son ricas. Ya que la tengo. Venga, che. Che. ¡Ah, prueba! ¡Mua! ¡Mua! ¡No! ¡Ahí no hacía el huevo! Con técnica, pero no técnica, este... destructiva. Párate a The Beauty's Time. Time. Ya no le ponemos... Como estamos haciendo quemanteadas y jugos y todo así, le vamos a poner una de piña. Me encanta el agua de piña. Ya me estoy poniendo loco. Ya me estoy poniendo loco. ¡A mí me vale verga! No, 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 no. ¡Técnica, técnica! ¡Una técnica! No, pero me va a hacer un dato digital. ¡No, hombre! Mieres así con lo... ¡Fuaz, fuaz, fuaz, fuaz! ¡Fuaz, fuaz, fuaz! ¡Es el chorro! ¡Ay, sí! Ya me enteraste en refresco. ¿Con quién vas? Güey, güey, güey. ¡Ah, mira, güey! Trajimos otra sin azúcar, porque aquí el señor no le gusta. Este sabor, arándano. ¡Oh! Ese sabe rico, ¿es bueno? Arándano sin azúcar. Sí, es. Y todos traen azúcar, que no les engañen. Es que no trae mucho azúcar, pero trae gas. ¿No le diste a probarlo o no? Sí, pues... ¡Qué impidioso eres! Soy bucazola, por eso. ¡Oye, Cody, venga, ¿cómo vas? Yo quiero este. No, ese es el último, ya. Ese es para darle toque de mineral. Me gusta mucho esta, que es para cuando vas a echar cuba. Una cuba entera. La fresca. La fresca. De todos. Es una pelita fresca, Falcón. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Todo el mundo lo sabemos como sabe. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ese es de... Mira, Falcón, que lo cambia de técnica. No, 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 no. Bueno, amigos, yo voy a ir con este que digo Falcón, que es algo raro, ¿no? Es extrapoma manzana. Ahí está. Ni idea. Te lo dan en las taquerías. Sí. Pero las taquerías chilangas. Huele, ese huele bien raro. Sí, todavía. Bien fuerte, ¿va? A la madre. Como hormiga loca. Ahí está, mira. Técnica, técnica. Técnica, técnica. Las bacterias inmunológicas que vamos a estar tomando. Dale. 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 ¡Ay, sí! Bueno, ahora no. Ahora a mi me toca una de las chaparritas Si tiene gas o no tiene gas, vamos a ver No tiene, no tiene ¿Qué tal la chaparrita? No tiene nada de gas de chaparra Esta chaparra no se pedorrea No quieren pedorras esto Bueno amigo yo voy con la clásica mirinda Así que, esto ya lo hemos probado Yo ya no voy a tomar esto Vamos a probar al final todo Ay si todo se tiene que probar No manches Este va con tono, mira La mirinda Ahí está amigos, ahí está la mirinda Pues la coca La coca Yo estaba lo con otra, a ver si tiene esta Es si, es borracho Sabe Todo el mundo ya sabe que todo el mundo las coca Todo el mundo las coca como gallina loca así como que no me gusta vamos con la manzanita miren esto es un de chocolate de respeto pues sabe como no sé como para un clericó de mundet sangria mira yo no había visto una nueva presentación pensé que era manzanita mira el color voy a servir un carrito de esos que te dan en los 15 años en los bautizos de las bolas más barato que es que está con la barrenta esto es un reflejo diferente, esto lo ven en las tiendas naturistas y es oscura la fanta fanta, fanta un vasito, claro que sí por qué no Dios Padre el ojo siempre, ese es el ojo es que me tiene mala suerte yo voy con la fanta porque soy media fantasioso foto de gaseado No tienes práctica, no tienes práctica, no tienes práctica No, sí Vengo a ir con una chaparrita, wey La vieja vente, que ha de saber esto No, no, no... Me� toque lo de unen a los niños Que hay chaparrita, me encantan las chaparritas Peña fiel de mandarina Ahora por lo ultimo yo voy con la mandarinada La acción y la potencia de los electrolitos Ahora vamos Amigos vamos ya a casi lo de los últimos Sangría casera ¿Quién no ha probado este refresco? Dígame esto Sí, es mi preferido Y el ultimo no va nada más para que le de un poquito así de Con pala Vengan con sabor a manitas Bueno amigos para finalizar el video vamos a probar Ya aquí vamos a tomar un vasito Andale Vamos a brindar por este año 2020 Que sea de salud, de éxito para ustedes Para que vean Que todo en esta vida tiene un precio y nosotros lo pagaremos con esto Una, dos, tres, chinchina que se raje Ahora vean el brujadito tu y yo, brujadito Bueno amigos hemos llegado al final de este bonito video Amigos si te gusto el video también es compartir Suscribirte y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones a tiempo de los videos que estamos subiendo aquí en Somos Cacahuates Eso es todo por hoy amigos Yo soy WinWincho Yo soy el nuevo Yo soy Balcone Te vean